El día de ayer el departamento de narcóticos realizó un allanamiento de inmuebles. La Comitidad Fiscal y Policial se constituyó en el barrio Jardín de Aurora y en UBP para el allanamiento que se realizó ayer. En una de las casas en el barrio Los Jardines, en persecución a la ley 1340, nos tocamos con la grata sorpresa en allanar la casa. No encontramos lo que estamos en persecución, pero sí encontramos armas que estaban irregularmente en el domicilio. ¿Fueron varias armas? Sí, así mismo. Fueron dos armas Glock. Una es el arma de la marca Glock y el otro de la marca Scannic. Ambos de 9 milímetros con dos caladores, todo con vainilla como para hacer percutía, con cartuchos. ¿Se presume que estas armas son de alguna facción criminal? ¿Qué se tiene en la investigación? En la investigación se supondría que vendría de ese lado, ya que con las armas de fuego no contaban con numeraciones para poder realizar las investigaciones y el peritaje que corresponde. Una vez que la evidencia fue incautada, el fiscal ordenó que se quede acá en la sede de la base del Departamento de Neonarcóticos. ¿Hubo personas aprendidas? No hubo personas detenidas porque solamente personas intervenidas en la primera casa en el barrio Jardín de Aurora. Solamente personas intervenidas en el lugar, a quien se les sirvió la orden judicial. ¿Cómo se llevó en este lugar? ¿Cómo? ¿Cómo se llevó a las viviendas? En las viviendas, una vez que nosotros tenemos información que se está manejando el acopio de dicha sustancia, de marihuana. Entonces, la cual se procedió al trabajo de inteligencia, estamos viviendo los movimientos. Y una vez que decidimos entrar a la comitiva fiscal policial, se realizó el procedimiento, pero nos contactamos con esa grata sorpresa que encontramos armas. ¿La idea era incautar droga entonces? Incautar droga, porque estamos en persecución de acopilamiento de marihuana en ese lugar. Y la sorpresa fue que llegamos y encontramos las armas cortas en ese lugar, porque se hizo dos allanamientos simultáneos. A raíz de esa persecución de la misma persona investigada. Bueno, y a raíz de eso, seguro ustedes ya manejan algunos nombres que se han investigado, ¿verdad? Exactamente. La investigación va a seguir su rumbo para que puedan seguir los allanamientos pertinentes. Como así, también en la segunda casa encontramos la escopeta automática de calibre 12 también. Es una granja seria. ¿Ayer a la mañana se realizó este procedimiento? Así mismo. La comitiva fiscal salió ya a las 05 horas ya de dispositivo listo para que se puedan realizar todos los procedimientos, allanamientos en simultáneo. ¿Y a qué hora culminó? Sí. Culminó aproximadamente 10 días y media, para ser exacto. ¿El fiscal interviniente quién sería? El fiscal interviniente es el abogado Celso René Morales. El fiscal interviniente que encabezó el procedimiento. El fiscal interviniente que encabezó 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 el fiscal interviniente. ¡Gracias!